Música Si tu bailas de emboue Solo metale bro Pa que sientas el bowl Si tu bailas de emboue Solo metale bro Pa que sientas el bowl Si tu baila de emboue Solo metale bro Pa' que sientes el bro Baila que baila con saso Baila, baila, baila con saso Mira cómo baila mi demo Mira a ver Lo que está bailando mi demo Que me quiero menea con saso Menea, 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 mamá Y en la disco gritando ¡Qué rico! Mueve, mueve Suda, suda Baila, baila ¡Gosa! Mueve, mueve Suda, suda Baila, baila ¡Gosa! Salsa batanita que se usa suavecita Cuando baila suavecita Tu rincura está tandita Si no lo bailas está frita Pa' que puse mamacita ¡Hey!